Es que, te la vamos a poner, porque ya vendemos tacos Suéltala Y se la vamos a anunciar como el anuncio Ah, cabrón Dale, 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 dale Suéltala papá Y que viva el Distrito Federal, cabrones Ahí te va, ahí te va Ahí te va Toda la banda del bosque Que se abra la rueda Ahí te va Ahí te va Para toda la gente del Salón Aguanilei Ahí viene Para la banda de Toluca Inalcanzables Grimos Globos Club Estrellas del Gigante Ahí está el Winner Supuera Supuera Mándame un saludo por favor Para la banda número uno de los juniors Nayeli de Celal Lago Jacqueline Dulce Paco Nayeli Enrique Liza Toda la banda de Celal Lago Ahí está para mi carnalito Javier Y su esponja Pilar Estrellas de la Salsa Ahí te va carnal Dale Ahí está para Matilde De la Colonia Victoria de las Democracias Suéltala papá Y aquí está el Memo Mix Ahora vendo tacos carnal Dale 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 Suéltala Hasta para toda la Unión de Hebreos Y Quique Cabezas De regreso al Salón Concesos Ampliación Gabriel Hernández Ahí viene Dale Ahí está para David Para Quillo Para Cabello Para Nadonino Para Armando y Maury Los Callados de la Vente Ahí está Para la Banda del Dieta Negro La Banda del Lago Sur Allá nos vemos 11 de Diciembre Séntala 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 La Fortaleza Gondo Ahora Los que no bailan Los que no bailan Ayúdenme con la puta mano arriba Sá 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 Dale 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 Va Sá Sá Suéltala papi Déjase la caer Déjase la caer Ahí va Alza Panaguanachita Reyes Ya llegó Lupillo Rivera Dale Dorme Ahí va Ahí viene Esa canción Esa canción va dedicada para toda la banda Que están felices el día de hoy Levante la mano los que están felices hoy 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 Ahí Ahí va Alza para el mago de San Juan la raza Sá 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 Salta la pata Dale Ahí viene Ahí viene Que se abra esa rueda Ahí va Y la familia Récord Anita la zanahoria Sá 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 Como Me llaman Me llaman Bochinchero Hoy Esa no la ha escuchado nadie Cuando vi el video dije Ah cabrón No mames ese güey Ese güey parece Rocanrolero ¡Golero!